incendios en una instalación industrial. En los puntos 1, 2, 3 y 4 se requiere instalar hidrantes para abastecer gastos de 15, 30, 60 y 15 litros por segundo respectivamente. Nos piden determinar el gasto en los tubos del sistema y nos dice utilice la fórmula de Hassan y Williams y nos dan como dato que el coeficiente de Hassan y Williams es igual a 95. Entonces aquí como podemos ver nos están brindando como dato la longitud y el diámetro para cada uno de los tramos y además nos están diciendo que existe una demanda en el nodo 1 de 15 litros por segundo, en el nodo 2 de 30 litros por segundo, en el nodo 3 de 60 litros por segundo y en el nodo 4 de 15 litros por segundo. En ver como es una red cerrada se debe cumplir que el caudal que ingresa a la red debe ser igual al caudal que sale. Como ustedes pueden visualizar en este ejercicio no nos están brindando el caudal total pero yo sí puedo saber cuánto es mi caudal total y eso va a ser igual a las demandas que existen en cada uno de los nodos, es decir los 15 litros por segundo que sale del nodo 1 más los 30 litros por segundo que sale del nodo 2 más los 15 litros por segundo que sale del nodo 4 más los 3 litros perdón 60 litros por segundo que sale en el nodo 3. Entonces como podemos visualizar aquí tenemos que nuestro caudal total es de 120 litros por segundo, es decir, del reservorio está ingresando hacia el nodo 1 120 litros por segundo. Repito, esto le hemos sacado de las demandas que nos han dado como dato en el ejercicio, en el enunciado nos han dicho que hay gastos de 15, 30, 60 litros por segundo respectivamente en cada nodo. Entonces como es una red cerrada significa que el caudal que ingresa a la red tiene que ser igual al caudal que sale de la red. Entonces de ahí hemos sacado el caudal total de 120 litros por segundo. Entonces ya voy a llenar, del reservorio A está ingresando al nodo 1 120 litros por segundo. segundo. Hecho esto vamos a desarrollar el método de Hardy Cross. El método de Hardy Cross consiste en identificación de los nodos para definir los tramos. En este caso ya en el ejercicio nos han planteado el nombre de los nodos 1, 2, 3 y 4. Pasamos al paso 2. Nos dice preestablecer el sentido del flujo. Esto quiere decir que yo voy a asumir un sentido del flujo. Por ejemplo, yo voy a decir que el sentido de flujo va a partir del nodo 1 hacia el nodo 2, del nodo 2 hacia el nodo 3, del nodo 1 hacia el nodo 4 y del nodo 4 hacia el nodo 3. Este es lo que yo preestablecido, este sentido de flujo. Pero otra persona puede asumir un sentido de flujo contrario al que yo he asumido. De repente puede decir va a partir del nodo 3 hacia el nodo 4. Entonces supongamos que que si yo asumiera sí, al final en el método de Hardy Cross esto se va a corregir. ¿Cómo se va a corregir? Se va a corregir de tal manera que los resultados tengan un signo contrario al que yo voy a ingresar. A ver, vamos a explicar primero sobre los signos y de ahí ya vamos a ver eso. Vamos a dejarlo eso para el final. Entonces, este es el sentido de flujo que yo he asumido. He preestablecido el sentido del flujo. No es el definitivo, ese es el que yo creo que es así. Yo pienso que es así y otro puede preestablecer su sentido de flujo diferente. Al final, con el método de Hardy Cross se va a corregir. Ya. Entonces vamos al tercer paso. El tercer paso nos dice definir los circuitos. En este caso no tenemos nada que definir los circuitos porque solamente tenemos un solo circuito, ¿no? Circuito 1. Paso 4. Definir el recorrido del flujo en sentido horario. Es decir, en este caso yo voy a decir que mi sentido de flujo preestablecido en el paso 2, si tiene sentido horario, va a tener un signo positivo el caudal. El caudal va a tener un signo positivo. Entonces, paso 5. Vamos a asignar los caudales iniciales a cada uno de los tramos. Entonces, bueno, en el paso 4, donde nos dice definir el recorrido del flujo en sentido horario, esto quiere decir es que si yo me ubico aquí, yo me imagino, bueno, acá porque es un solo circuito, es un poco, no van a tener problemas. Pero ya cuando hablamos de 2, 3, 4 circuitos, ahí es un poco, un poco más complicado. Entonces, este, ustedes se van a imaginar que están aquí, que está pintado de color verde, ustedes se imaginan, están ahí en el centro del circuito. Y entonces, van a decir, en el tramo 1 a 2, su sentido de flujo, como podrán ver, tiene un sentido horario. Entonces, ese caudal que va a circular por el tramo 1 a 2, va a tener un sentido positivo. En el tramo 2, 3, el sentido del flujo, también vemos que tiene un sentido horario. Entonces, ese caudal va a ser positivo. Sin embargo, vemos que en el tramo 1, 4, el sentido de flujo tiene un sentido antihorario. Entonces, el caudal que va a circular por ese tramo va a tener un signo negativo. Igual va a ocurrir con el tramo 4, 3, que va a tener un sentido antihorario. Por lo tanto, ese caudal va a ser negativo. Pasamos al paso 5, donde nos dice asignar caudales iniciales a cada uno de los tramos. Entonces, yo voy a asumir caudales que van a circular por los diferentes tramos, siempre y cuando se cumpla la ecuación de continuidad en los nodos. Eso quiere decir que, si del reservorio A ingresa al nodo 1, está ingresando 120 litros por segundo. Ingresa 120 litros por segundo. Pero en el nodo 1 vemos que hay una demanda de 15 litros. Entonces, nos está quedando 105 litros por segundo para ser repartidos entre el tramo 1, 2 y el tramo 1, 4. Entonces, esos 105 litros por segundo, yo puedo decir que por el tramo 1, 2 circula 50 litros por segundo. Y por el tramo 1, 4 circula 55 litros por segundo. De tal manera que, si yo sumo 50 más 55, ahí tengo los 105 litros por segundo, más los 15, que hay una demanda de 15 en el nodo 1, ahí se encuentran los 120 litros por segundo que está ingresando hacia el nodo 1. Con eso vemos que estamos cumpliendo la ecuación de continuidad. Este es como, yo he asumido, otro puede decir, no, yo quiero que 55 litros por segundo vaya por el tramo 1, 2 y 50 litros por segundo vaya por el tramo 1, 4. Eso ya depende de cada uno como quiera asumirlo, pero siempre se debe cumplir la ecuación de continuidad en los nodos. Entonces, vamos aquí en el nodo 2. Estamos observando que hacia el nodo 2 se está ingresando 50 litros por segundo, pero hay una demanda de 30 litros por segundo. Entonces, aquí tenemos, ingresa 50, menos 30 litros por segundo, que hay una demanda en el nodo 2, vemos que nos queda 20 litros por segundo para ir hacia el nodo 3. En cuanto al nodo 4, al nodo 4 vemos que está ingresando 55 litros por segundo hacia el nodo 4. Entonces, ingresa 55, menos 15 litros por segundo, hay una demanda de 15 litros por segundo, me queda 40 litros por segundo que van a ir hacia el nodo 3. Y como ustedes pueden ver aquí, del nodo 2 va hacia el nodo 3, 20 litros por segundo, y del nodo 4 va hacia el nodo 3, 40 litros por segundo, ahí se encuentran los 60 litros por segundo que hay una demanda en ese nodo 3. Entonces, como pueden visualizar aquí, hemos asumido cumpliendo la ecuación de continuidad en los nodos. Entonces, con eso ya hemos culminado con el paso 5, que dice asignar caudales iniciales a cada uno de los tramos. Una vez hecho esto, vamos a completar nuestra tabla. Vamos a completar nuestra tabla. Aquí tenemos las fórmulas planteadas por Hardy Cross para la pérdida de carga, que nos dice que es igual a A por Q elevado a la N. A es una constante por Q elevado a la N. N en este caso también es una constante que para, como vamos a utilizar la fórmula de Hassan y Williams, tiene un valor de 1.852. Si utilizáramos la fórmula de Darcy, tiene un valor de 2. Pero para este caso vamos a utilizar Hassan y Williams, su valor es de 1.852. Pero, ¿quién es A? Ustedes, como pueden visualizar aquí, A está conformado por la longitud, el coeficiente de Hassan y Williams y el diámetro. Como ustedes pueden visualizar, que iteración tras iteración no va a cambiar, porque la longitud, el diámetro y el coeficiente C de Hassan y Williams es la misma. No va a cambiar. Entonces, por eso he dicho que A es una constante, porque no va a cambiar iteración tras iteración. Es decir, yo voy a hallar una sola vez el A y no va a cambiar al momento de hacer mis iteraciones. Y aquí tenemos la fórmula para hallar la corrección del caudal, planteadas por Hardy Cross. Entonces, vamos a completar nuestra tabla. Aquí tenemos, bueno, como es, tenemos un solo circuito y vamos a completar los tramos. El tramo es de A a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. En el sentido del flujo, de 1 a 4 y de 4 a 3. Así se ha completado nuestra tabla. Siempre va en el sentido del flujo. Tenemos la longitud, el diámetro y el coeficiente C de Hassan y Williams. Y vamos a hallar el A. Vamos a introducir las fórmulas, donde nos dice que A es igual a la longitud entre, abrimos paréntesis, 0.2784 por el coeficiente C de Hassan y Williams, que se encuentra en la celda E49, por el diámetro elevado a la 2.63 y todo elevado a la N, que se encuentra en la celda B46. Como esta va a ser una celda fija, absoluta, vamos a presionar la tecla F4 para que se convierta en una celda absoluta y no se mueva al momento de arrastrar nuestras fórmulas para el resto de tramos. Entonces, ya tenemos el valor del A para el tramo A1. Arrastramos nuestra fórmula y tenemos el valor del A para el resto de tramos. Entonces, vamos a mantener el formato. Como ustedes pueden visualizar aquí, ahora vamos a llenar los caudales. Como el caudal del tramo, dos cosas hay aquí a tener en cuenta. El tramo A1 no pertenece a la red cerrada, por lo tanto, ese tramo no lo vamos a hacer varias iteraciones. El caudal ya lo tengo, el caudal es fijo y es el caudal total que está ingresando hacia el nodo 1, que es de 120 litros por segundo. El tramo A1 no pertenece a la red cerrada, por lo tanto, ese tramo a la red cerrada,